¡Buenas, buenas! Vamos a ver cómo un titán de nivel 3 recién salido de la cajita feliz puede hacer frente en la misión 4. ¿Y cómo? Con estos dos robots se facilita mucho nuestra casa. Si eres nuevo, suscríbete y deja un me gusta. Rápido antes que se te olvide. Y mira en la lista de reproducción las demás misiones y cómo pasarlas con robots de nivel 5, free to play. Hola, chicas y chicas. Vamos a ver cómo un titán 3 titán fresco de la comida feliz puede lidiar con la misión 4. Y cómo, con estos dos robots, la hunt es mucho más fácil. Si eres nuevo, suscríbete y dale a like, rápido antes de olvidar. Y ve en la playlist de los otros misiones y cómo completarlos con nivel 5 robots, free to play. ¡Enjoya la video! ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!